ahora vamos a ver luis lemon igual en un bote de 10 mililitros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración el fabricante nos indica que esto es pues es un sabor de un jugo del del limón recién exprimido y nos recomienda entre un 2 y un 5% en la página oficial en la página en la que vemos nosotros entre un 2 y un 4% a ella quiero vosotros yo lo tengo aquí vamos a pegarlo wow es el sabor del limón recién exprimido el zumo del limón con un poco azúcar pero muy poquito notas el sabor cítrico del limón notas ese dulzor se te queda la vez que has exhalado el vapor se te queda el sabor cítrico y por detrás el dulce de él el dulzor lo que con lo que le hayan endulzado wow es un limón bastante hueso bastante ácido y pues lo dicho esto combina muy bien pues con ya sabéis otros frutales pastelería etc 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 con un gin igual un gin de limón cítrico y la verdad que está bastante rico bastante rico y este para mí me ha gustado bastante bastante este para mí un 9 no es de 10 porque si es verdad que es a mí tan ácido no el limón tan ácido sin como un poquito dulzor no como monaroma no me gusta tanto para mí está de 9 vamos de 9 y que igual para mí yo me lo compraría desde luego